Queridos amigos, la sal es un mineral importante en nuestra dieta día a día. Y es por eso que mi próximo invitado en mi programa Emprende Ecuador es 07 Green Sales Minerales Gourmet. Una excelente alternativa para marinar nuestras parrilladas, nuestras carnes de mil maneras y mil sabores. El mejor presentador generando el mejor contenido por la señal de Mediacorp TV. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos y les espero el miércoles a las 4 de la tarde en mi programa Emprende Ecuador.